...a la vaca callejera. En medio de la peor recesión que ha vivido el mundo, hay una industria que, pase lo que pase, sigue reportando ganancias. Esa es la industria del sexo. Nuestra compañera Alejandra Orá nos presenta este reportaje especial. Hay tres cosas que nunca van a cambiar. El sexo, la fiesta y el alcohol. La industria del sexo o el entretenimiento adulto, conocidos por muchos, es considerado una de las empresas que ganan más dinero en el mundo y también se relatan de ser las más antiguas. Esta industria gana más de 15 billones de dólares anuales solo en Estados Unidos y ha sido reconocida como la gran portadora de avances tecnológicos en la industria de medios de comunicación. Ejemplos de ellos son los DVDs, pay-per-view y videos en demanda. Para muchos fuera de esta industria es difícil entender por qué algo tan sencillo gana tanto dinero. Pero las personas que trabajan en este medio conocen muy bien el porqué. Donde hay mujeres no hay problemas o no falta nada. Donde estamos nosotras siempre van a estar los hombres. Los hombres van a dar lo que sea por estar al lado de nosotras. El entretenimiento adulto juega una parte muy importante en muchas de las economías. Atrae a ambos sexos y abarca todas las razas y religiones. Un estudio sorprendente de la Agencia de Empleos en el 2010 revela que trabajar en la industria adulta se ha convertido en la tercera opción de trabajo para mujeres y madres desempleadas estos últimos años. Por la flexibilidad, porque pueden ser unas madres a tiempo completo y no abandonar a sus hijos y dejar a sus hijos con personas que se los estén cuidando, que no saben ni quiénes son. Pueden ir al colegio y pueden trabajar otro trabajo en el día. El entretenimiento adulto es considerado un placer y un hijo. Al mismo tiempo es la única industria que gana más dinero en tan solo una noche. Pero la duda que muchas personas tienen afuera de esa industria es que como a pesar de estar en una recesión han tenido una inclinación de un 20%. El entretenimiento adulto ha sido sin duda la terapia de la recesión. ¿Qué es lo que más le gusta a un hombre? Ir a un sitio, tomarse un trago, relajarse, olvidarse de los problemas que tiene en el trabajo, olvidarse de los problemas que tiene en su casa. Vienen aquí a relajarse y a ver mujeres bellas. ¿Qué hay más bonito para un hombre? ¿Qué más le gusta a un hombre si no ver mujeres bellas? Es buenísimo contra el aburrimiento. Fíjate, si tú no tienes dinero, no tienes 250 dólares para ir a un club y ponerte en un VIP. Un trago te cuesta 15 dólares. La membresía de mi website te cuesta 30 por todo un mes. Y te ríes, te diviertes, te intruyes, haces cosas nuevas. ¿Por qué no? 30 dólares al mes a 150 dólares en un club. Y para los empleados de esta industria, se conocen los altos precios de los trabajos ofrecidos. Pero a pesar de estar en esta recesión, ¿será que los empleados siguen ganando los mismos buenos sueldos? No es que se paga bien, es que estás pagando por lo que te están quitando. Porque, por ejemplo, yo voy a hacer una película pornográfica en estos momentos y that's it. A mí me conoce todo el mundo en Miami. Miami, yo no puedo trabajar en un hospital, yo no puedo trabajar en Burger King, yo no puedo trabajar en Walgreens después de eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo me va a ver la cara. Y no me va a ver la cara porque quien me reconoce me ve en cuera. Por eso me reconocen. So, no te pagas por lo que haces, te pagas por lo que te quitan. Quien entra a esta industria se tiene que quedar. Porque no hay mucho más que puedas hacer después. Y aunque sea la tercera opción de trabajo para mujeres desempleadas y el equivalente de un salario anual de un abogado de élite, hombres y mujeres que trabajan en esta industria reconocen que a pesar de ser considerado dinero fácil, es un hoyo en el cual, aunque quieras cambiar tu estilo de vida, es imposible salir. Para Mega News, Alejandro Rá. ¡Gracias!